Bueno, y lo decíamos Martín al comienzo, son héroes, heroínas, por su profesión, por su vocación, porque realmente si hay que tener vocación para algo es para esto, ¿no? Para ser enfermeras. Y bueno, por eso queremos homenajearlas. Y difícil el momento de decir, bueno, ¿a quién elegimos para entrevistar? Pero hemos elegido a dos enfermeras. Creo que estamos en condiciones de dialogar con Cecilia Carranza. Cecilia es jefa de enfermería del Hospital Provincial René Favaloro de Winca Renancó. Por allí está Cecilia. Sí. Bien. Y también hemos elegido a Silvina D'Arrosa, que es auxiliar de enfermería en la sala de primeros auxilios de Villa Cañada del Sauce. Bueno, ¿por cuál empezamos, Martín? Bueno, vamos a empezar por Cecilia. Nos vamos a ir al sur provincial para conocer su historia y su trabajo allí en el Hospital de Winca Renancó. ¿Cómo está Cecilia? Buen mediodía. Buen mediodía. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Feliz día antes que nada. Y bueno, queremos conocer sobre tu trabajo. En algún tiempo lo hemos reflejado también y lo hemos conocido. Trabajos en un hospital que está lejos de los centros de atención más avanzada. Eso implica que ustedes tengan que derivar muchos pacientes. A vos y a muchos de tus compañeros les toca viajar en ambulancia en situaciones que son muy extremas. Y bueno, de eso un poco queríamos hablar también. Del rol que les toca a aquellos que están más alejados. Así es. Nosotros estamos ubicados al sur de Córdoba, a 400 kilómetros de la capital provincial y a 200 de nuestra referencia, Río Cuarto. Bueno, como ustedes saben, el hospital o no, el hospital nuestro es un hospital provincial polivalente con un número de camas de aproximadamente, estamos hablando de 25 camas, que hacemos todo lo que es atención primaria y también todo lo que es la parte de internación. Un paciente de segunda complejidad vendría a ser nuestro hospital. Y bueno, como ustedes saben, todos los pacientes que se complejizan o pacientes que necesitan o requieren otro tipo de atención son derivados a nuestro centro de referencia, que es Río Cuarto, La Bulalle o Villa María. En este caso, donde derivación de pacientes no nos consiga o nos encuentre camas para los pacientes que derivamos. Por lo tanto, ustedes, las condiciones de traslados no siempre son las más favorables que encontramos por cuestiones de ruta, de distancia, de comunicación, bueno, en fin. Y además en la situación más límite de todas, Cecilia, porque es una persona que de urgencia requiere llegar a un lugar y ustedes van a bordo de esas ambulancias procurando que el paciente llegue con vida para recibir la mejor atención. Así es, nosotros estamos, en realidad el equipo ha sido formado y preparado para poder trasladar pacientes que son todos de alta complejidad, pacientes que tienen que ser trasladados respirados, pacientes prematuros extremos. Bueno, nosotros nos encontramos con diferentes tipos de patologías que la verdad tenemos que siempre estabilizar el paciente y luego de estabilizarlo lo trasladamos a los lugares que nos designen. Pero siempre nuestros traslados son a bordo de médicos, enfermeras, choferes y bueno, si en este caso necesitamos doble equipo de enfermería, se sube doble equipo de enfermería. Y si hay alguien en quien se apoya el paciente es en la enfermera, ¿no? Uno escucha siempre a las enfermeras decir que le cuentan cosas los pacientes que por ahí no se animan a contarles a los médicos. Entonces es un apoyo emocional muy importante. Y hay lugares en los que a lo mejor hay un médico una vez a la semana y la enfermera allí es fundamental, que es el caso de Silvina D'Arrosa. La tenemos para ahí, Silvina. Silvina, ahí estás. Hola. Hola. Qué bueno, estás ahí en Villa Cañada del Sauce y sos a quien recurre la gente cuando tiene algún problema. Exactamente, exactamente. Acá estamos. Yo estoy sola toda la semana, pero tenemos la visita de los médicos una vez por semana, que vienen a visitarnos, la médica clínica y la odontóloga. Bien. Pero, bueno, nunca sola, ¿no? Siempre estoy acompañada de mi pequeño equipo que trabajamos, creo, muy bien con el chofer de la ambulancia, que también es bombero, y con el policía, que somos un equipito, un grupito de a tres que siempre ahí estamos trabajando juntos. Que el bombero, el chofer, es tu marido, y después el policía, y son los tres que dan los primeros auxilios. Pero me gustaría que contara esta experiencia que me comentabas esta mañana, Silvina, cuando pactábamos la nota. Este señor que le salvaste la vida, el diagnóstico fue acertado. Exactamente, exactamente. Fue hace dos años. Tuvimos a un señor que sufrió un accidente cerebrovascular en su casa, nos llamó la esposa, acudimos al lugar y nos dimos cuenta de sus síntomas, que estaba sufriendo una CV. Lo trasladamos inmediatamente al hospital de Río Cuarto. Y, bueno, gracias a Dios y al traslado inmediato, hoy está sin secuelas. Sin secuelas. No tiene secuelas de su enfermedad. Y claro, porque la CV, bueno, como muchos casos en la salud, los segundos cuentan. Y la reacción fue rápida. Y allí estuvo Silvina, tu esposo. Bien, para reaccionar rápidamente. Y volvemos a Cecilia, que también muestra lo que hacen las enfermeras, ¿no? Que es perfeccionarse constantemente. Y en el caso tuyo, Cecilia, formaste parte de un grupo de investigación para el tratamiento de bebés, ¿no? Que tengan algún problemita de salud y que tengan que ser trasladados rápidamente y que no sufran ningún daño cerebral. Así es. Tuve la oportunidad, hace tres años atrás, en presentar un trabajo de investigación en Barcelona, España, del tema que nosotros presentamos, la hipotermia inducida en el recién nacido para evitar patologías neurológicas o el daño neuronal de los niños. Y la verdad, con lo que nosotros podemos hacer con nuestro equipo de trabajo, con nuestras herramientas, es inducir a una hipotermia parcial del recién nacido para evitar lo que son los daños neurológicos y que ese recién nacido tenga las mismas posibilidades que tiene un recién nacido que nace en un centro de mayor complejidad. Bien, bien. Y volvemos a Silvina, que también se sigue estudiando, perfeccionándose, pero también se me ocurre, ¿no?, cómo hay que recurrir al ingenio en lugares en los que están alejados de los centros de alta complejidad, Silvina, ¿no? Exactamente, sí, sí. Generalmente, bueno, aquí tenemos muchos accidentes en moto, en tránsito es el que más accidente tenemos porque somos, obviamente, un pueblo turístico y con mucho tránsito de motos, que es lo que más tenemos. Y, bueno, el hecho de salir a la calle, saber cómo inmovilizar a un paciente para poder trasladarlo de la mejor manera y, bueno, que su recuperación, gracias a eso, sea completo, ¿no es cierto? Sí. Y qué responsabilidad, ¿no? Si bien, como vos me contabas esta mañana, tenés un médico online o lo llamás por teléfono, pero qué responsabilidad la tuya porque sos el primer contacto con esa persona enferma o accidentada. Exacto, sí. Siempre, siempre, obviamente, comunicándonos, ya sea con la guardia del hospital, nuestro hospital de referencia Santa Rosa de Calamuchita, si no, siempre tenemos contacto vía teléfono con el médico que viene acá o con la guardia y, bueno, hay cosas que, por ejemplo, bueno, supera, obviamente, nuestra capacidad, pero la idea es llamar y que en base a esa llamada nos vayan guiando de la mejor manera para poder trasladar bien a ese paciente. Bueno, son dos historias distintas, pero podríamos encontrarle un denominador común que tiene que ver con ponerse al hombro la salud de los demás, en un caso luchando contra las distancias, en otro caso suplantando o haciendo de vínculo entre el médico y el paciente, como pasa en el caso de Silvana. Me gustaría, Vanina, para ir cerrando la nota, preguntarle si se sienten reconocidas, sobre todo en esta época de pandemia, si se han sentido reconocidas en su trabajo como enfermeras o qué falta para que se las reconozcan como son, como uno de los principales agentes de salud. Sí, a veces el reconocimiento está, en realidad, por la comunidad, por algunos directivos que pueden reconocer nuestra labor, pero a nivel de remuneración o de posicionamiento, a veces nos falta un poco de reconocimiento a lo que es enfermería y es la lucha diaria que tenemos nosotros en esta formación, en este posicionamiento que estamos logrando a partir de muchas intervenciones de diferentes asociaciones como de enfermería de Córdoba, el CIE, bueno, de diferentes instituciones que nos representan a nivel mundial, local, regional. tratamos de que se reconozca nuestra labor y que nuestros profesionales de la salud sean no solo siempre reconocidos, sino también que sean remunerados como corresponde y que se les dé el lugar que realmente merecemos en muchas ocasiones. Sí, Silvana, ¿vos qué pensás? ¿Reconocen tu trabajo allí en Villa Cañada del Sauce? Sí. Y realmente los que reconocen nuestro trabajo, como dice la compañera, es el pueblo, es la gente que cuando tienen ese traslado o esa ayuda, probablemente se lo hacen sentir y ellos sí realmente reconocen nuestro trabajo. También yo, gracias a Dios, estoy trabajando en un lugar, en un pueblo muy chiquito que la gente es todo, es muy agradecida. Nuestro equipo de trabajo siente ese agradecimiento de la gente y de acá de la comuna también siempre, pero no como, no realmente como nosotros nos merecemos como dice la colega ahí, de remuneración y demás, estamos ahí como perdidos, ¿no? Por el gran trabajo que hacemos realmente nosotros, empezando desde el acompañamiento a la gente no solamente acá en el lugar de trabajo, sino que también salir, verlos en la casa, salir en la calle estamos en todos lados, me parece, ¿no? Así es. Sí, hoy en pandemia también tenemos la, hemos tenido la salida extramuro que le decimos nosotros porque nos ha tocado ir a controlar pacientes COVID, nos ha tocado ir a poder atender pacientes dentro de los domicilios, en internaciones de COVID y la verdad, nuestra labor va más allá de lo que es a nivel institucional, va más allá y la verdad, por parte de la comunidad siempre hay un agradecimiento y también nosotros nos sentimos halagados en muchos de los casos, por ellos mismos. Bueno, a las dos les queremos agradecer por estos minutos y a través de sus historias queremos homenajear y agradecerles por el trabajo que hacen a todas las enfermeras y enfermeros de la región, de nuestra ciudad, del ámbito público, del ámbito privado todos son para nosotros héroes de profesión y también y sobre todo por vocación así que muchísimas gracias. Feliz día, un abrazo enorme. Gracias. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación y feliz día a todos. Hasta luego. Gracias. Feliz día a todos los colegas. Chau, chau.